Y a continuación, el Buró de Mejores Negocios de Yuma le tiene todos los consejos para tener un negocio exitoso y confiable. Ana Amador nos cuenta más. Muchas personas conocen y confían en el Better Business Bureau, pero nuestros recursos van mucho más allá de promover una buena reputación. Apoyamos a los propietarios de negocios y consumidores en nuestra misión de ser el líder en el avance de confianza en el mercado. Hola, soy Ana Amador con BBB Pacific Southwest. Ofrecemos educación, becas para estudiantes y oportunidades de enriquecimiento de negocios accesibles para todos. Ayudamos a los consumidores a encontrar negocios éticos y somos un lugar confiable al que usted puede recurrir antes de hacer una inversión. Y si las cosas no salen como pensaba, somos el lugar para ayudar con las discrepencias posteriores a la compra. Estamos aquí para hacer una fuerza para el bien en la comunidad de Yuma, en más niveles de lo que podríamos pensar. Visite BBB.org o llame a nuestra BBB Pacific Southwest local de Yuma al 928-919-7940 para obtener más información. Gracias. Gracias.